Eso se dice a las chicas que se te ven las bragas ¿Eso significa que se te ven las bragas? A ver, hazlo otra vez Japón con jamón Hola a todos Bienvenidos a Japón con jamón Y luego dice la tía en los videos que prefiere gato Pues no hay que le gustan los perros al final A mi me gustan los perros y me encantan los gatos Muchas gracias a todos los que dejasteis los comentarios Hoy vamos a explicar una manera de comunicarse en japonés pero de una manera un poco diferente Vamos a hacer un juego o una batalla en la que Yuko va a hacer un gesto utilizado en Japón y yo tengo que adivinar qué significa Obviamente yo no sé qué gestos va a utilizar Yuko y ella tiene que jugársela y hacer gestos que ella piense que yo no conozco ¿Empezamos? Sí. Empezamos. Primero gesto Está fumando, ¿no? Eso en España por lo menos esto significa vamos a fumar Comar así Significa que vamos a comer sujeta en la mano izquierda un bol de ramen y conecta los palillos y hace como el gesto de comer ramen Eso significa pues eso tengo hambre o vamos a comer juntos vamos ahora Eso significa cuando quieres que algo se cumpla, ¿no? Un deseo muy fuerte ¿No? Intenta tocarme No lo sé, no lo sé Ayúdame Este gesto lo utilizan normalmente los niños japoneses ¿Y qué significa? Tengo una barrera No me toque O sea, entonces así y automáticamente se crea una barrera alrededor Vale, entonces cuando en el trabajo venga mi jefe con una montaña así de papeles No, no 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 quiero trabajar Eso es el gesto del CHOP No No Ah, claro Ya, 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 eso, vale Es cuando hay mucha gente Para pedir permiso Sí Para pasar por delante de alguien O para empezar a hablarle a alguien que va caminando por la calle Déjame pasar Esto es punto para mí, ¿no? ¿Sí? Sí Es la aleta de tiburón Muchos extranjeros dicen que este gesto es como tener una aleta de un... CHOP Ahhhh ¿Vamos con el cuarto? Vengas Number one Number one No sé No lo sé No sé, ¿qué significa? Este gesto significa Alguien quiere irse Quiero volver Me voy Y desaparece, ¿no? Sí No, eso no me lo creo Ninja No me lo creo Drone Astro Yo también ¿Cómo es? Una ayuda Y lo coge, ¿no? Sí ¿Y? ¿Dónde está? Pero si sigo aquí, no me he movido Lo que pasa es que soy invisible ¿No te lo dije en el vídeo de 50 cosas sobre mí? Vale Bueno, nos dejamos de tonterías porque voy perdiendo y esto hay que remontarlo Siguiente El gato Tú eres la loca de los gatos El gato es así ¿Entonces? ¿A ti te gusta? ¿El perro? ¿El perro? Has perdido ¿Entonces cuál es? Por culpa de esto, tú no puedes ir de baño al baño solo No ¡Ay! Es el fantasma, ¿no? Sí El fantasma, claro ¿Y tú qué pasa? ¿Que cuando ves un fantasma o un demonio por el paseo a ti no te da miedo? No No, claro Bueno, pues nada, pues he perdido Este es muy fácil porque mi padre siempre lo hace, ¿vale? Eso sí, claro Eso significa estás loco, ¿no? Sí Como tú Eso se utiliza en Japón para decirle a alguien que está loco o que estás diciendo tonterías o si no quieres decirle directamente, ¿no? ¿Qué tonto eres? Le haces así O cuando estás con tu amigo y escuchas una conversación de alguien por ahí que está diciendo tonterías o lo que sea y no lo echas cuenta, ¿no? Ese está loco, ¿no? Loco como tú Ahhhh ¿Alguien está sudando? ¿No? ¿Huele mal? No No Me rindo, chavales No Me está pegando una paliza, tío Esto significa una persona de Yakuza ¿Esto es que eres Yakuza? ¿Pero yo? Si yo lo hago, ¿yo soy Yakuza? No, no, no Otro Por ejemplo Ayer conocí un hombre Ah, claro Para no decir delante de la gente Sí La palabra Yakuza, ¿no? Si no lo sabéis Bueno, yo imagino que todo el mundo lo sabe Yakuza es la mafia, el crimen organizado en Japón Es como se le conoce No está muy bien visto socialmente tratar sobre esos temas y tal Entonces, con este gesto Sí Con este gesto estáis comunicándole a alguien que hay un Yakuza, ¿no? O algo Interesante, pero he vuelto a perder Este gesto se parece a estos, pero en el cuello Sí Ah Eso significa que te han echado del trabajo No lo sé por experiencia porque nunca me han echado del trabajo Pero sí, ese gesto significa Kubininatta Así que ya sabéis, amigos, si vais a trabajar alguna vez en Japón Esforzados para que no os echen de la empresa, mucho ánimo Pero de todas maneras no suelen echar tan fácilmente, ¿no? A la gente de la empresa Tiene que haber hecho algo muy gordo Algo muy malo Punto para mí Yey Siguiente Eso es muy fácil ¿Sí? Sí Sí, 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 pues sí, lo conozco, ¿eh? Sí Sí, 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 sí Y además lo voy a explicar por partes Vale Esto es yo Para señalarte a ti mismo se hace con la nariz Esto significa pareja Novia Sí, 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 claro Y novio Y esto significa demonio Entonces, la mezcla de todos esos gestos Hacen que mi mujer se enfada Se utiliza, ¿verdad? Para volver a casa cuando, no sé, después del trabajo Salís los compañeros de la oficina a tomar algo Y alguien quiere volver pronto Dice, uy, mi mujer se va a enfadar, tengo que volver ya, ¿no? Y yo también Es verdad Y esto sí, ¿desaparezco otra vez? Punto para mí Yey Gesto número 10 Eso, que está tu madre enfadada contigo y te tira de la oreja No ¿Te castiga o algo? No No, me rindo Dicen que la oreja es lo más frío del cuerpo Entonces toca algo caliente Toca aquí Para enfriarte Cuando toca... Pero, ¿en serio? Sí Qué bueno Sí Tocas algo caliente y te tocas la oreja para enfriarte, ¿no? Sí Pues tú tócame la oreja, yo la tengo caliente Ah Vale, bueno, pues he vuelto a perder 11 No sé Eh, ¿por qué piensas que no conozco ese? ¿No? Sí Eso significa que vamos a dejar un tema de lado No te amargues, venga, vamos a cambiar el tema Por ejemplo, algún día tendremos niños Y yo hago así, ¿no? Pero yo vuelvo aquí ¿Y cuándo? Este es lo más difícil A ver Tú no vas a terminar nunca Venga, venga ¿Vale? Sí Hazlo otra vez Es que no sé qué puede ser Vamos los dos A mirar El cine ¡Qué malo! ¡Ida! ¡Ida! ¡Chop! 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 ¡Qué malo! No significa eso, ¿no? ¡No! ¡Qué malo! ¡Ya parí! ¡Qué malo! Perdón Perdón A ver, hazlo otra vez Es que no sé qué puede ser No sé qué puede ser Eso se dice a las chicas Que se te ven las bragas ¿Eso significa que se te ven las bragas? A ver, hazlo otra vez ¿Puedes hacerlo otra vez? ¿Vale? ¡Pan, tu, maru, mié! Yuko tenía razón cuando dijo que no lo iba a adivinar nunca Jamás se hubiera ocurrido que había un gesto para decir que se te ve la ropa interior Jamás Podría haberlo averiguado Pues tras hacer el recuento, Yuko me ha ganado Por poquito, pero me ha ganado ¡Bien! ¡Felicidades, Yuko! ¡Felicidades! ¡Vamos a pensar un castigo para Ernesto! Comentar en los comentarios una idea de un castigo Y yo elijo lo que me gusta y el siguiente vídeo vas a hacer ¡Ojo, tía! O sea, tenéis que saber que este vídeo lo ha organizado ella sola O sea, todo esto lo ha pensado ella ¡Tú! 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 Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau! ¡Chau! ¡Tú! ¡Tú!